Para descomponer aplicando el método del árbol, tenemos que buscar acá dos números que multiplicados te dé 264. Como termina en cifra par, podemos pensar en 2 multiplicado por algo, para que de esto sería 132. La otra forma de verlo es 264 entre 2 da esto, ¿verdad? Y se comprueba que multiplicando esto da 264. 2 ya no se descompone porque es como sería 2 por 1, pero 1 no se debe colocar. Como regla práctica, si es que es un número primo como estos, ahí queda. Por eso queda el 2. En cambio acá todavía se puede 2 por algo, o sea 132 entre 2 queda 66. 2 queda ahí, pero acá todavía se puede como 6 por 11. 6 todavía se puede como 3 por 2. Ahora sí, todos terminan ahí porque estos números hasta el 11, ¿verdad? Está por acá. Ahora vamos a colocar los que han quedado al final. ¿Quiénes quedaron? 2, 3 y 11, así que vienen por acá una sola vez cada uno, así separados con multiplicación. Ahora contamos, 2 aparece 1, 2, 3 veces, 3 aparece una vez y 11 también una vez, por eso ya no le ponemos más exponente. Así que esa es su descomposición.